Blandito, esponjoso, delicioso y sin horno. Hoy en La Cocina Lista preparo pan de pita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a La Cocina Lista, un canal donde podéis encontrar recetas veganas fáciles y ricas como el pan de pita de hoy. Y para que no os perdáis ninguna, suscribiros ahora mismo sin olvidar pulsar la campanilla para que YouTube os pueda avisar cada vez que subamos una nueva receta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar este delicioso pan árabe que os servirá para cortarlo y rellenarlo con lo que queráis. Por ejemplo, con falafel o también lo podéis tostar y cortarlo en triángulos para tomarlo con hummus o también podéis usarlo como tortillas para hacer wraps, que es el caso, por ejemplo, de los giros griegos. En fin, contadme vosotros cómo lo vais a tomar. Eso sí, os aseguro que estos panes están muchísimo más buenos y blanditos que los de la tienda. Y si queréis saber cómo se hacen, no os vayáis porque comenzamos ya. Comenzamos poniendo 160 ml de agua tibia en un bol. Añadimos una cucharadita de levadura de panadería y media cucharadita de azúcar blanco. Mezclamos con la ayuda de una varilla, tapamos y dejamos reposar durante 10 minutos. Mientras tanto, en otro bol ponemos 250 gramos de harina de trigo y un cuarto de cucharadita de sal fina. Mezclamos y pasado el tiempo de reposo del agua y levadura, juntamos todos los ingredientes en este segundo bol. Amasamos dentro del propio bol durante unos 5 minutos sin añadir más harina, aunque notéis la masa muy pegajosa. Continuamos amasando ya fuera del bol otros 5 minutos más. La masa está lista cuando la notamos suave, elástica y ligeramente pegajosa. En ese momento le damos forma de bola y la volvemos a colocar en el bol que untaremos con un poco de aceite de oliva. Ponemos la masa y le damos algunas vueltas para que toda la superficie quede envuelta en aceite y así evitamos que se seque. Tapamos con un paño de cocina y dejamos reposar de una hora y media a dos horas, hasta que haya duplicado su volumen. Pasado este tiempo, ponemos la masa en una superficie espolvoreada con harina de trigo, le damos una forma alargada y la dividimos en 6 partes iguales. Formamos 6 bolitas que taparemos con un paño para que no se sequen. Sacamos una bolita, la espolvoreamos con harina y la estiramos con la ayuda de un rodillo al que también le habremos puesto harina para que no se pegue a la masa. Formamos discos de unos 15 centímetros de diámetro, los colocamos sobre papel de horno, los cubrimos con un paño y los dejamos reposar 20 minutos más. Ya solo nos queda hacer las pitas en la sartén precalentada a fuego medio-alto. Ponemos un disco en la sartén al que daremos la vuelta en cuanto que veamos que empiezan a salirle burbujas. Dejamos unos segundos y volvemos a darle la vuelta. Damos la vuelta por tercera vez y es entonces cuando normalmente las pitas empiezan a inflarse para formarse una especie de bolsillo. Mirad, si se os pincha alguna pita y veis que se le está saliendo el vapor, lo único que tenéis que hacer es pisar la pita con la espátula con la que estéis cocinando para así ayudar a que la pita se pueda inflar. Quiero advertir que puntualmente puede ocurrir que la pita no se infle, no todas suben siempre. No os preocupéis si os ocurre con alguna porque estará muy buena igualmente. Eso sí, os aseguro que cuando veáis hincharse las pitas por primera vez será un momento muy mágico y que disfrutaréis muchísimo. ¡Mirad qué guay, por favor! Bueno, pues ya habéis visto, con cinco ingredientes súper básicos y una sartén, podéis hacer un pan súper rico y blandito. Os recomiendo que os comáis las pitas sobre la marcha, pero si las vais a comer horas después de hacerlas, una vez que se enfríen, mantenedlas tapadas con un paño de cocina hasta que las vayáis a consumir. Y si sois fans de las recetas de pan, echadle un vistazo a las recetas de pan de ajo y de pan naam que están las dos en el canal. Y nada más por hoy, si os ha gustado este pan de pita, dadle a me gusta y compartir esta receta con vuestros amigos y familiares. Yo me despido por hoy, os mando un gran abrazo y os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!